Nuestra quinceañera, este es un obsequio de este grupo. Bueno, espero que disfruten y se deleiten un buen rato con nosotros. Tenemos primero una parte de mariachi y después una parte de bailar, de lo que le gusta a la gente bailar. Entonces, el equipo es que no nos ayude un poquito, entonces vamos a comenzar, vamos a ver con la quesaca, como siempre decimos, con la quesaca. Buenas tardes. Buenas. No, así no, eso está muy aguado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Salud, amor. De pie. De pie. Bienvenida. Salud, con la quinceañera. Que se va a cumplir en la universidad. No es cierto. Que su dinero al morir de esa universidad. Bien, está bueno entonces por la quinceañera. Ya que tenemos. ¡Alpa! Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, tenerte un desplice, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, aunque eso no te puedo, desde el principio yo he vivido. Fue un placer reconocerte, además Director de la Fuente 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 de la Fundación de Cinta de Chile. Llorando de tantos motivos, yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Llorando de tantos motivos, yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Llorando de tantos motivos, yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Que mi motivo mejor eres tú. Una cosa pintada de amarillo.